Yo me imagino que de un momento a otro van a estar por aquí los caballos haciendo su ofrenda, puesto que vienen ya muy poquito a poco. Son las 9 y 10 de la noche, todavía nos quedan un poquito de ofrendas, pasarán los caballos y ya como digo, poco a poco va llegando este primer acto de la romería en sí, puesto que antes estuvo el pregón, antes estuvo el triduo, el traslado de esta mañana del templete nuevo de Nuestra Señora de la Bella. Pero la romería, para muchos leperos, ha empezado hoy a las 7 y media de la tarde, cuando los leperos han cogido este nuevo templete que porta la imagen de Nuestra Señora de la Bella y la han sacado a la calle en procesión solemne. Miren ustedes, aunque sea romería y suene raro, pero así ha sido. Y es precioso ver cómo está quedando este pequeño altar que cada año se monta aquí, en el lateral de la parroquia Santo Domingo de Guzmán, justamente debajo del azulejo de Nuestra Señora de la Bella, frente a la Plaza de España. Flores, pocas pueden caber ya, pocas flores pueden caber ya, pero yo les aseguro que van a entrar todas las que entran, todas las que traigan, no todas las que entran. Y con el salve, Virgen Bella, nosotros vamos a devolver la conexión a nuestro compañero Paco Silveira. Gracias Paco Grau, como siempre. Y nosotros también vamos a devolver la conexión a nuestros estudios para publicidad. Adelante. Como preciosa, hay también las chicas que están ahora mismo en la mía. Los artículos de pesca deportiva y profesional, y herramientas para la agricultura José García e hijos, les desea una feliz romería. En la Antilla, Hotel Lebe Mar. Más de 70 habitaciones con todas las comodidades, servicio de cafetería y restaurante. Siéntase como en su casa en Hotel Lebe Mar. La Antilla. Restaurante Pino Grande. Un lugar para estar a gusto. Terraza, restaurante interior y exterior. Salón para toda clase de celebraciones. Calidad, precio y buen servicio. Presupuestos sin compromiso. Restaurante Pino Grande. La Escuela de Hostelería de Islantilla es un centro altamente cualificado y dedicado a la formación de futuros profesionales en el sector hotelero. En el restaurante Escuela de Hostelería de Islantilla podrán degustar en un ambiente agradable de nuestra exquisita atención y esmerado servicio. Cafetería Pastelería de Los Ángeles felicita al pueblo de Lepe en la romería. Para la comunión de su hijo le ofrecemos el mejor surtido de tartas tradicionales con una gran variedad de tamaños y sabores. En la Antilla, Cafetería Pastelería de Los Ángeles. Bar Restaurante Rodri saluda al pueblo de Lepe y le desea una feliz romería de la bella. Si quiere comer bien, a buen precio, venga a vernos. Le ofrecemos diariamente los más exquisitos menús de la casa a los mejores precios de toda la costa. Bar Restaurante Rodri, calle Bergantín, La Antilla. Visítenos. Nuevas técnicas de riego. Siempre cerca de sus agricultores les desea una feliz romería de la bella. Nuevas técnicas de riego. Soluciones para el campo. Suspiras la voz con el que grita tu nombre. Tienes, madre, la esperanza de haber cumplido su sueño, creado en agua de lluvia. Y tienes senderos y caminos, y penas y alegría. Tienes, bella, sin palabras, un abecedario escrito con mil versos en el alma. En mi garganta, esta tarde donde las flores son espejos, que reflejan todo el amor de tu pueblo. Están grabadas las voces de aquellos que trabajan la tierra, pidiendo por lo suyo, porque venga la cosecha cargada de frutos nuevos, por la que la lluvia empape de una forma sagrada la arena por donde pisa, y que no mojen las lágrimas las arenas de la vida. Hoy, madre, soy yo la encargada de expresarte con mi voz el amor del campesino. Espero que no se traben y que tus ojos me miren indicándome el camino. No quisiera que los nervios me hicieran dar un tropiezo. Este año soy yo quien te pide por el campo, y que no falte el trabajo. Este año, madre mía, te hablo de otra manera, rindiéndose un homenaje al trabajador de la tierra, a ese hijo tuyo que está más cerca de ti, porque todos los días te espera el alba de la mañana, con el primer rayo de luz, mirando al cielo y pensando que de esta mirada, de este cansancio por esta dura tarea. Y como si del sol saliera, continúa paso a paso. Ya empieza a oler la tierra, el pezuzve de la hierba, el olor de los naranjos, la esencia roja de su presa. Es el hombre del campo. El hombre sabio de la tierra, que vive un esperando, para verte con tu pueblo por donde cada mañana sueña que está caminando, para verte señora con tu pueblo por el campo. Madre, por último, espero que venga bien este año, y que sigas con tu luz al alba de la mañana, para iluminar al rocío que va empapando la cara de los hijos de tu pueblo, que cultivan las plegarias, las albes y los besos, en la tierra de tu gracia, y que hoy estás aquí para gritarte con la fuerza que sale desde el alma, ¡Viva la Virgen de la Bella! ¡Viva la Virgen de la Bella! para iluminar la plaza y a la Santísima Virgen de la Bella, porque si es casualidad que se ha encendido todo, menos esto. Aquí pasa algo. Bueno, allí estuve yo con un grupo de amigos. Señoras y señores, la ofrenda continúa. Todavía no han terminado de pasar las personas que lo hacen normalmente a pie. Quedan muchísimas personas, porque vemos desde aquí la calle Feria. Estamos situados frente por frente a ella. Y todavía hay muchísimas personas y más que se van incorporando a esta comitiva de a pie que hacen la ofrenda a la Virgen de la Bella. Pero parece ser que nuestro compañero Paco Grau nos pedía paso. Adelante, Paco Grau. Vamos a escuchar una gaita y un tamboril. El pajito. Ahí va, el pajito de Villamanrique con la peña El Tamboril, que ya lo echábamos de menos este año. Esta peña numerosa, que yo la verdad la echaba de menos este año, y decía, no, pasarán, pues sí, aquí están. Sí pasan, Paco, pasan, pero pasan en su momento oportuno, cuando tienen que pasar, porque es que la ofrenda que hace esta peña es una ofrenda muy bonita y sobre todo esa salve que toca precisamente el pajito. Ahí vamos a escucharla. 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 La salve que Pareja Obregón le dedicara a María Santísima. Da igual el nombre. Don Manuel Pareja Obregón. Don Manuel Pareja Obregón, que en el cielo estéis seguros que hoy también nos está escuchando. Con esta salve, que le ha tocado con todo el sentimiento, el pajito que sigue... De Villamanrique. De Villamanrique de la Condesa, tierra de buenos tamborileros. Bueno, pues dejamos a esta peña el tamboril que anima, anima y que hace su entrega. ¿Es mi hermano? Sí, también va tu hermano por ahí, también lo he visto. Sí, señor, allí va. Ahí va, ahí va tu hermano. Llámalo, pregúntale algo. Vamos a ver, a ver si lo cojo. Pregúntale. Voy para allá, voy para allá. Vamos a ver, que su hermano de usted me ha dicho que le pregunte. ¿Cuántos años lleva en esta peña? ¿En la peña o del tamboril? Desde que nací. ¿Desde que nació la peña o usted? Desde que nació la peña. Ah, ¿cuántos años? Pues prácticamente desde que nací yo. Yo soy peñista de tamborileros de toda la vida. ¿Y le gusta escuchar una gaita bien tocada y un tamboril bien tocado? Yo, si me aprietan un poco, me atrevería a decir que el primero que se gastó 20.000 duros en un tamborilero que yo. Ahí va. Sí, señor, sí, señor. Además, yo lo puedo certificar y corroborar. Que su hermano lo certifica y lo corroborará. ¿Los tinajas o el tinaja? ¿Los tinajas o el tinaja, me está diciendo? No, los tenazas. Los tenazas, los hermanos tenazas que ahora se dedican a hacer, pues eso, gaitas también. ¿Qué le pide a esta romería? Hombre, yo lo que le pido siempre es que todo el mundo se divierta, disfrute, que no haya problemas, que no haya accidentes, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y que todo el mundo lo pase bien. Que la próxima se pida con anhelo y no con el recelo de que en la anterior ha pasado algo gordo, ¿me entiendes? Sí, yo quiero que todo el mundo se divierta. Lo mismo que hago yo, ¿eh? Bueno, pues que se divierta. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí estaban las palabras de Manolo, Manolo Silveira, creo que es. Corríjame, señor Paco Silveira, si... Hombre, Paco, si es mi hermano, se tendría que llamar a Silveira, ¿no? Digo Manolo, ¿no? Manolo. Ahí va, Manolo. Era el nombre, era el nombre. Abuelo, por mi abuelo, Manuel. Ahí va. Bueno, pues yo voy a intentar también hablar con alguno de los portadores del nuevo templete de Nuestra Señora de la Bella. Voy a intentar hablar con Ernesto Algarra, que es el que tengo más cerquita por aquí, para que nos cuente su vivencia en ese momento. Ernesto Algarra, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Te hemos quitado un poco de tu trabajo, pero yo quisiera que me dijera, puesto que te he visto ahí, agarrado al nuevo templete, ese momento tan especial de coger el templete con la Virgen de la Bella y traerla hasta aquí. ¿Qué se siente en ese momento, Ernesto? Esos son sentimientos que no se pueden decir con palabras, Paco. Y entonces, los sentimientos se sienten cuando se están ahí y agarramos el varal y lo traemos hacia acá. Esos son los sentimientos, no se pueden explicar palabras, Paco. ¿El peso en ese momento no importa, Ernesto? La verdad que no. La verdad que no, con sus 800 kilos, pero la verdad que no. Bueno, pues te dejamos que sigas trabajando, que sigas colaborando y muchas gracias por atendernos un momentito. Gracias, Paco, a ti. Venga, bueno, pues esas eran las palabras de uno de los tantos portadores que ha traído hasta aquí, hasta hacia la plaza de España, a la imagen de nuestra señora de la Bella en este templete que nos ha dicho Ernesto que pesa 800 kilos. Son kilos, pero como también ha dicho... Paco, Paco, tiene detrás de ti a dos o tres chiquitas. ¿Por qué no le hacen una entrevista a estas niñas? Sí, porque también es interesante conocer la ofrenda de los niños. Hola. ¿Cómo te llamas? Eli. ¿Cómo? Eli. Eli. Eli, tú has hecho ya la ofrenda. Sí. ¿Has hecho la ofrenda de flores? Sí. Oye, ¿y qué flores le has traído a toda la Virgen? Con amarilla y roja. Amarilla y roja. ¿Y le has pedido algo en especial a la Virgen? No. ¿No le has pedido nada especial con esas flores? ¿Por lo menos que el año que viene otra vez? Sí. Eso sí. ¿Cuántos años tiene? Ocho. Ocho años, Eli. ¿Y tú cómo te llamas? Isa. Isa, Telepe, con tu medalla de la Virgen de la Bella a colgar el cuello. ¿A que en estos tres días no te la vas a quitar? No. ¿Cuántos años tienes tú? Nueve. Nueve años. ¿Tú también le has traído flores a la Virgen? Sí. ¿Y qué flores le has traído? Claveles, rosas, margaritas, ¿qué eran? Un ramo. ¿Un ramo? ¿Pero de qué? ¿Cómo se llama? Las cestas. Ah, unas cestas. Porque tú venías con los rematantes de la puja del pentón. Sí. Ajá. ¿Y tú qué le has pedido a la Virgen si es que le has pedido algo? Nada. Ay, que no le has pedido nada, los nervios. ¿Y tú cómo te llamas? María. María. Con una bata. No me veas la bata. ¿Tú no tienes medalla? Yo no, yo soy de Sevilla. Tú eres de... Ven aquí, ven aquí conmigo. Tú eres de Sevilla. María de Sevilla. ¿Cuántos años tiene, María? Diez. Ah, ¿y tú has venido otros años aquí a la romería? Sí. ¿Cuántos años? Unos pocos. ¿Unos pocos de años? Y... ¿Te gusta la romería del Epe siendo tú de Sevilla? Sí. ¿Sí? Mucho, mucho. Tengo muchos amigos. ¿Tienes muchos amigos y te gusta mucho, mucho, mucho? Sí. ¿Y tú a tus amigos en Sevilla le dices que se vengan a la romería del Epe, que es algo único? Sí. ¿Sí? María, esperemos verte durante muchos años en la romería. Vale, gracias. Muchas gracias a ti. De Sevilla ella, ¿eh? Que viene con los rematantes de la puja del pendón. Ya están encendidos los pocos, que está justamente frente a la Virgen Bella, que le da un realce total y absolutamente diferente. Como bien decía el cura párroco del Epe, Feliciano Fernández, que incluso a la Virgen en la cara se le va poniendo un poco más morena con los años, pero dice que todo se ve según el cristal con el cual se mira, según con el ojo con el cual se mira, ¿eh? Pues así, así ve cada lepero a su madre y a su patrona. Así que, compañeros... Paco, Paco, ¿por qué no lo pregunta el alcalde que cuándo se van a encender los focos que están aquí en la puerta del ayuntamiento y los focos de la plaza de España? Que ya es hora de que se encienda también, ¿no? ¿Los focos que están, perdón? Los focos que tú tienes encima de ti y los focos que están en la plaza de España, que ya es hora de que se encienda, solamente se ha encendido la calle Feria. Bien, bien, bien. O es que somos discriminados. Bien, no se preocupe, que yo ahora mismo se lo pregunto, pero creo que van a hacer una ofrenda leída y vamos a dar paso a ella. Pues venga con ella. Yo quisiera recordar un poquito a la gente de la mar, a los que no se encuentran aquí hoy. En Alta Mar yo pensando en tu linda romería, poco a poco fui sacando esta humilde cohesía para decirte la madre hoy día de tu romería. Porque tú eres Virgen Bella, eres la Reina del Cielo, eres Madre del Señor y de todo el pueblo de Peros. Cuando me voy para el mar, siempre te llevo a mi vera, porque no puedo olvidarme de mi patrona de Peros. Y estando yo en Alta Mar, yo te rezo cada día y hoy que me encuentro aquí te dedico esta poesía. Cuando entro en mi camarote, miro tu fotografía y te digo, Virgen Bella, qué guapa eres, Madre mía. Cuántas añoramos este día, este día tan especial. Todos aquellos marineros que estamos en Alta Mar, en esos barcos pesqueros, tan lejos de su morada, de su pueblo y de su gente, de su Virgen de la Bella que siempre llevan presente. Pero aunque no estén aquí, en este especial momento, se acuerdan de su patrona porque la llevan muy lento. Y en esta ofrenda de flores yo no me puedo olvidar de todos mis compañeros que se encuentran en esta bar. Ellos se encontrarán tristes con no estar aquí este día con su Virgen de la Bella y en su linda romería. Yo quisiera despedirme cantándonos los pandangos, uno para mis compañeros que se encuentran trabajando en estos barcos pesqueros, y otro como mi Virgen de la Bella, patrona de los leperos, que es la Virgen más bonita que existe en el mundo entero. Yo quiero dedicar este pandango que canto, se lo quiero dedicar, y a todos mis compañeros que se encuentran en esta bar y en estos barcos pesqueros. Yo quiero... Oh 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 Floría... Todos los prendan con flores, El sábado de Romería, yo sufriendo con mi cante, virgen bella, madre mía, oh, que tu eres lojante. El sábado de Romería, yo sufriendo con mi cante, virgen bella, oh, que tu eres lojante. El sábado de Romería, yo sufriendo con mi cante, virgen bella, oh, que tu eres lojante. Recogiendo la opinión de esas personas que están ahí sufriendo, porque es que yo pienso que no todas pueden presenciar la ofrenda de flores. Yo creo que la hermandad se debe ya pensar un poquito en torno a la situación, a la ubicación de la ofrenda de flores, para que todo el mundo pueda verla perfectamente bien, porque es que de las personas que están en la Plaza de España, únicamente la ven los que están en primera fila, los que están por detrás, pues no ven absolutamente nada. Vamos a ver, Paco, si tú puntas la opinión por ahí de esas personas que están por ahí en la Plaza de España. Bueno, yo ahora mismo estoy justamente en lo que es la calle aquí donde se hace la ofrenda. Intentaré ir hacia atrás, no sé si me habrán cortado el paso, puesto que ya están esperando que pasen los caballos. Así que me encamino hacia allá, a ver si me dejan pasar por aquí. Tengo ya el paso cortado, Paco, tengo el paso cortado, así que... Pero así todo, voy a intentar. ¡Salta! Si salto es cuando ya no vivo la romería. ¡Es periodista que es periodista como tú, tiene que saltar! ¡Ay, Paco, si yo pudiera! Bueno, señora, buenas tardes. Hola, buenísimo. ¿De dónde es usted? De Sevilla. De Sevilla. ¿Es la primera vez que viene a esta romería? ¿Qué le parece? ¿Sí? ¿Había escuchado hablar de esta romería? ¿Siempre ha estado bien este citito o ha estado más detrás? No, he estado aquí. ¿Lo ha visto todo bien? Perfecto. ¿Su nombre? Concha García. Concha García, pues muchas gracias. Señora, ¿y usted cómo se llama? Hola. ¿Cómo se llama usted? Olaya. Olaya. ¿De dónde es usted, Olaya? No, soy de Badajoz. Vengo todos los años a la romería de la Bella. ¿Somos vecinos, Olaya? Hombre, ¿por qué? Hombre, porque Badajoz y Huelva son vecinos. Hombre, claro que sí. ¿Cuántos años lleva viniendo a la romería de la Bella? 34. Toma ya, esos son años, ¿eh? O sea, sé que yo no había nacido y ya usted venía. Desde luego que sí. Ya me ha quitado años, pero bueno, da igual. Yo también venía más jovencita que ahora soy. Oye, ¿qué cambio ha visto de aquel año a estos años? Hombre, ha cambiado muchísimo todo. Empezando por Lepe, ha cambiado muchísimo. Y la gente, y la romería, y los caballos, más caballos, más gente. Y además que venimos ya, yo hoy me he tragado yo casi 300 kilómetros por estar esta tarde aquí. Pues seguro que la Virgen Olaya te lo va a pagar y con crece. Hombre, que sí, me hace todo el año, me ayuda todo el año. Ahí va, muchas gracias. Bueno, voy a intentar. A ver, a ver si me dejan, me dejan pasar, por favor. A ver, a ver, a ver si me dejan, a ver si, vamos a ver, a ver si me dejan pasar por aquí. Oye, parece que hay un pequeño problema, pero no. Bueno, ya estamos en la parte trasera, ya estamos por aquí. Y a ver si esta señora es tan amable. Buenas tardes, señora, buenas tardes. No, no es tan amable. No es que no sea amable, es que no quiere hablar, no quiere. Ve un micrófono y se echa como hacia atrás. Así que vamos a intentar subir a la plaza. En ello estamos. Paco, perdón un momento, ahora continúa, porque tengo aquí con nosotros a un teniente alcalde del aluntamiento de Lepe, como es el teniente alcalde, me parece que es de Hacienda de Fomento. Se trata de Pepe Espinoza. Pepe, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo estás viendo el acontecimiento? Pues esto es precioso, yo creo que cada año vamos a más. Y la ofrenda este año con el templete nuevo ha sido preciosa también, está resultando muy bonita. Ahora empiezan los caballistas, que la gente estaba esperando ya impaciente este paseo de caballo que es tan precioso, dejándole los ramos a la Santísima Virgen de la Bella. Y aquí estamos todos disfrutando, yo espero que todo el mundo pase una buena romería, que todo el mundo disfrutemos. Nos va a acompañar el tiempo, ella lo ha querido así y nada más. Yo creo que es lo que nosotros queremos todos los de Peros, que pasemos una feliz romería. Unos tres días fenomenales, Paco. Pepe, desde el ayuntamiento se ha hecho también un esfuerzo económico bastante para esta romería, porque hay que contabilizar el 50% del templete, me parece, y también me parece que son 7.700.000 pesos lo que le cuesta la romería este año al ayuntamiento. Efectivamente, el 50% del templete lo ha costeado el ayuntamiento. Pero lo que decía mi alcalde esta mañana cuando fuimos a recibir el templete a La Pendola, y decía, estas son obras que se quedan ahí, y yo le doy la razón. ¿Patrimonio artístico? Exactamente, son cosas que se quedan ahí, y son las cosas que hay que invertir también en una hermandad como la hermandad de la Bella, ¿no? Después, pues sí, esa cantidad que tú has dicho, aparte tenemos también, ha quedado muy bonito lo de la escalera, la escalinata de la ermita. El mirador. El mirador, toda la plaza aquello, ha quedado muy bonito. Antes de la noche estábamos allí, y nos estábamos mirando en aquello, y yo creo, el constructor, el Gabriel Toscano, hay que felicitarlo, hay que felicitar al arquitecto, y yo creo que la hermandad y el ayuntamiento, porque todos a una han hecho allí una gran obra, ¿eh? Y con el templete, porque aquí mismo lo estamos viendo, una cosa preciosa, una obra magnífica, es un buen orfebre que la ha hecho, y además, pues, también hemos querido que nosotros todos que eso fuera a fin de real. Pepe Espinosa, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú no crees que esa piedra de granítica que han puesto las escalinatas de la subida de la ermita deberán haber estado en condiciones de quizás con esa piedra natural que tienen los aledaños a esa escalinata? Con la piedra que había ante la escalera, por ejemplo, ¿no? Pero mayor, pero con la piedra... Bueno, es una de las cosas que se empezó a creerse. Es que hay contraste ahí, ¿no? Exactamente, pero yo era uno de los que decía también, bueno, con la piedra natural, con la piedra no se va a ver más bonito, pero después, después de verlo hecho y ver cómo ha quedado, porque yo esperaba otra cosa, no me lo acababa de creer que iba a quedar como ha quedado. Yo estaba con lo que tú estás diciendo, que me parecía que iba a quedar mejor con la piedra normal, ¿eh? Pero después de verlo y verlo terminado, estoy convencido de que a lo mejor yo estaba un poco equivocado. Yo creo que ha quedado perfecto, muy bonito y... No, no, se ha quedado muy bonito, ha quedado muy bien, pero yo lo único que veo es el contraste entre la piedra natural que lleva los laterales y la piedra granítica que lleva la escalinata. Quizás, quizás en tiempos futuros, pues a lo mejor cuando se haga la modificación total de la ermita, a lo mejor se piensa también en poner esos laterales, donde está la piedra natural, quitarla y ponerle también piedra granítica, ¿no? Efectivamente, ahora lo que está pidiendo ya, pues que si te pones a ver la obra que se ha hecho desde el frente de la ermita, pues lo que queda ya es hacerle una pequeña placita también al lado izquierdo de la ermita, al lado derecho, tal como se mira, para acabar todo aquel complejo que, vamos, a lo mejor en un tiempo adecuado, pues nos permitimos la cosa de hacerlo también. El otro día también escuchaba yo una manifestación del alcalde, que lo tengo que decir atentivo, como eres teniente alcalde de Hacienda o de Espométrica. Sí, sí, economía de Hacienda. Economía de Hacienda, me decía el alcalde de que tenía que hablar, tenía que hablar que cuando una organización, cuando una institución como es el ayuntamiento se decide hacer una residencia de ancianos, puede contar con más ayudas a través de la Junta, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ahí creo que lo diría él, en el caso de que el ayuntamiento se decidiera a hacer la realización de la residencia de ancianos, pues contaríamos con más ayudas de la Junta que normalmente, como se está haciendo, ¿no? Que yo no creo, vamos, no sé si irá por buen camino o no irá. O sea, yo creo, mira, la gente se está embolcando, pero son muchos millones, son trescientos y pico de millones, y nos va a costar mucho trabajo, mucho esfuerzo, a no ser que esto pegue un cambio radical y se haga de otra manera, que es la que tú más o menos me estás insinuando. Bueno, por último, Epe, una cosa anecdótica. Fíjate que están todas las luces de la calle Feria encendidas, sin embargo, las que están aquí delante de la Virgen y las que están delante de España están apagadas. Eso me estaba dando yo cuenta ahora, y no sé si será una fase o será, porque han estado ahí tocando algo para meter el templado. Es que no lo sé ahora mismo. De todas maneras, vamos a hacer las averiguaciones, porque me estaba dando cuenta ahora mismo también, que Alicia haciendo de noche, de que efectivamente la parte esta de la Plaza de España, pues no se encendía. Vamos a comprobarla ahora mismo y vamos a ver, a ver si logramos encenderla. De acuerdo, Pepe Pinoza, Teniente Alcalde de Economía y Fomento de Nuestro Ayuntamiento, muchas gracias, que tengas una feliz romería en honor de toda tu familia. Paco Grau, si hay algo por ahí, adelante. Bueno, pues estamos en la Plaza de España, ¿eh? Acabo de ver a la hija de nuestro compañero Feria Encabanilla, vestida de farolá, es preciosa, y ella diciéndome todo lo que ha hecho para ponerle los ramos. Señora, señora, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tiempo lleva aquí de pie en el banco? No, ahora mismo la he puesto, yo estoy. Pero, ¿ha estado antes delante o por aquí detrás? Aquí sentada, sentada. Bueno, ¿a usted no le gustaría ver la ofrenda desde un sitio más tranquilito y que todo el mundo la pudiera ver? Yo hasta aquí estoy puesta. Pero vamos, que si no le gustaría verla desde el principio, así, mucho mejor. Sí, señora, sí, me gustaría, pero no hay sitio. No hay sitio, bueno, pues esperemos, esperemos que algún año haya sitio. Así será. ¿Su nombre cuál es? Ascensión India. ¿Perdón? Ascensión India. Ascensión, pues muchas gracias. Bueno, esta señora estaba aquí sentadita, se ha subido al banco para ver algo y era lo que bien decía nuestro compañero Paco Silveira. Buenas tardes, señora. Buenas tardes. ¿Su nombre cuál es? No se me ríe y dígame el nombre. Mi novio es Juana Vela. ¿Perdón? Juana Vela. Juana Vela. Juana, hace mucho que está aquí... No me ha hecho llegar. Ha hecho llegar. O sea, sí que todavía no ha visto a la Virgen, sí, de aquí se ve bien. Exactamente de aquí. Que es precioso, que es muy bonito. Que la briga está preciosa. Cada vez está más bonita. Juana, y ha llegado tarde. Entonces, si llega tarde, pues no coge sitio delante y entonces no lo puede ver. Sí, detrás. Y estoy esperando que va a pasar mi hijo a hacer la senda en una... ¿Un caballo? No, un caballo, no, en un charre. ¿En un charre? Sí. Bien. ¿Y a usted no le gustaría, aunque llegara un poco tarde, tener un sitio así sentadito para...? Hombre, claro que sí, eso por supuesto. Bueno, pues a ver si toman nota los señores que tienen que tomar nota. ¿Usted es el marido? Sí. ¿Su nombre? Juan Manuel González García. Juan Manuel, la romería se vive ya... ¿Cómo se va a vivir o cómo se piensa vivir esta romería? Esto lo va a grande al mundo. ¿Pero cómo lo piensa vivir usted? Muy bien. 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 ¿Va al recinto, va al terrón? Sí. Sí, ¿tiene caseta? Chiringuito. Chiringuito. Bien. Y vivirlo bien, el chiringuito con las familias. Ahí va. Bien, pues que lo disfruten tanto Juana como Juan Manuel, que lo disfruten la romería y muchas gracias. Dile que te inviten, dile que te inviten al chiringuito, que te digan dónde está. A ver, me dice mi compañero Paco Silveira que está en el balcón, allí en el ayuntamiento, que nos invita al chiringuito y que nos diga dónde está. El chiringuito está en frente del civilero. Paco, ¿sabe dónde está allá? Frente del civilero. Allí iremos a tomar una copa con él. Bueno, pues entonces estamos listos. Venga. Bueno, buenas tardes. ¿Su nombre? Ricardo. ¿De dónde, Ricardo? De Sevilla. Mucha gente de Sevilla hoy aquí. Es que se merece la pena aquí, Alepe. Muchos años, muchos años viéndola. El primer año que vengo a ver la romería. Sí. He venido muchos años aquí a Alepa a trabajar, pero este es el primer año que vengo a ver la romería. ¿Y qué le parece esta romería? Fabulosa. Lo que han mal hablado de ella todavía se queda corto, pequeño. Se queda corto. ¿Va a repetir otros años? Ya sí, ya me apunto para siempre. A ver, hombre, hay que apuntarse. Bueno, es suegro de mi hijo, que vive aquí en Lepe, nos ha invitado este año y ya pienso que para todos los años vendremos aquí. Alepe. Paqui. Paqui. ¿Primer año que está en Lepe? El primero y espero que no sea el último. Esperemos todos que no sea el último que todos los años. Si no, aquí en otro sitio yo puedo hablar con Paqui de esta romería que hay aquí en Lepe. Hombre, por supuesto que sí. ¿Qué le parece de momento lo que está viendo? Una maravilla. No me imaginaba que esto era así. Una cantidad de caballos tremendos, muy buenas mujeres vestidas de gitanas, mucha gente, la gente muy amable, todo precioso. Es que estamos, como dicen, estamos en la tierra de María Santísima y cuando María María Santísima, en la vocación de la Bella está en la calle, el corazón se nos sale por tu sitio, Paqui. Por supuesto. Podemos decir, viva la Virgen de la Bella. Viva la Virgen Bella. Paqui, que disfrutes en la romería y que te veamos muchos años por aquí. Muchas gracias. Paco, vamos a hacer un pequeño descanso, si te parece, y volvemos de inmediato después de la publicidad. Electricidad Santana saluda a sus clientes y amigos deseándoles una feliz romería. Electricidad Santana, todo en material eléctrico, ferretería y pintura, soluciones para su garro. Azar, piel, regalos, pisutería y complementos, en calle Santo Domingo, número 8 de Lepe. Vueles Camacho, desde siempre, con la misma relación calidad-precio. Vueles Camacho, en calle Mayor 64 desea paz en una feliz romería. Paz Cafetería Real, les desea paz en una feliz romería en honor a Nuestra Señora de la Bella, coronada en calle Real 15, Paz Cafetería Real. Los cantes y la noche de Grisual. ¡Vueles Camacho, en calle Mayor 15, Paz Cafetería Real. ¡Vueles Camacho, en calle Mayor 16, Paz Cafetería Real. ¡Vueles Camacho, en calle 1, Paz Defangio Real. ¡Vueles Camacho, en calle 돼ulares! ¡Vueles Camacho, en calle john lemえ Smoke remindos. ¡Vuelas Camacho, en calleo frecuble, ладно! ¡Vueles Camacho, en calle Miguel 40, Paz Cafetería Real. ¡Vueles Camacho, en calle obtencias calas como la escuela superior de Mayfield! ¡Gracias! 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 Bueno, pues hace escasos momentos acaba de comenzar el pase de los caballos por delante de la Virgen de la Bella. Algunos van más pendientes de la cabalgadura de lo que en sí significa el pasar por delante de la Santísima Virgen Patrona de Lepe. Porque es que este sí, se ha descubierto, deposita su ramo de flores, que es lo que tienen que hacer. Hay que estar pendiente de lo que es en sí la ofrenda y dejar la cabalgadura llevándola bien porque a punto estuvo dos caballos hace un escaso momento de producir un verdadero incidente. Afortunadamente todo se desenvolvió sin ningún tipo de problema y los caballos pasaron y las personas que estaban por allí por los alrededores tampoco tuvieron que sufrir ningún tipo de percance. Entonces, siguen pasando los caballos. Yo llevo ya contabilizado, en el tiempo que llevan pasando, llevo contabilizado ya aproximadamente unos 110 caballos. 110 caballos. Y de seguir, porque van unos tras de otros, no van a piñado, de seguir con este ritmo. Yo calculo que allá por los 600 o 700 caballos van a pasar este año por delante de la Virgen. Ya lo decía al principio que la gente de Lepe o lo hacen bien como lo tienen que hacer o no lo hacen. Y aquí hay una gran ofición a caballos y casi todas las familias de Lepe, sobre todo los labradores del pueblo, tienen sus cabalgaduras destinadas exclusivamente para este fin. Para la ofrenda a la Santísima Virgen y también para acompañar a la Virgen en su caminar romero hacia el terrón. Son unos caballos, muchos de ellos, pues realmente caros. Muchos caballos de estos, pues pueden valer pasando o sobrepasando el millón de pesetas. Que los propietarios los llevan a picaderos para irlos acostumbrando a pasar por delante de la gente sin que se puedan asustar ni que se puedan producir ningún tipo de incidente desagradable. Se encendieron las luces ya de la Plaza de España, se encendieron las luces delante del Ayuntamiento. Y parece que Paco Graos tiene algo por ahí adelante, Paco Graos. Bueno, pues estamos de nuevo en la Plaza de España. Seguimos, seguimos en la Plaza de España y estamos, estamos en el chiringuito que hay en la Plaza de España. Venga por aquí, venga por aquí. Además, en romería y trabajando. En romería y trabajando. ¿Su nombre? Mi nombre es Antonia. Pero trabajando por una buena labor. Hombre, por supuesto. A ver, ¿qué labor es? Dígala. Pues la labor es, pues vamos a traer los niños del Sahara y entonces necesitamos dinero para el viaje y entonces pues lo tenemos que sacar y entonces pues estamos aquí pues trabajando para sacar ese dinero. Para que los niños tengan un verano, pues un verano diferente al que suelen tener. Hombre, por supuesto. Para que los niños pues tengan dos meses que son los que van a estar aquí y dos meses por supuesto pues pasándolo bien, ¿no? Que se olvide pues de todos los problemas que hay en su tierra. Bueno, ¿y cómo se pasa una romería, la romería del pueblo de uno trabajando o echando una manita, aunque me imagino que aquí habrá turnos de trabajo? Pues claro, aquí estamos todos, pues digamos toda la asociación colaborando y entonces tenemos unos turnos, ¿no? Y por supuesto lo llevamos pues todo lo que es la asociación, lo vamos llevando bien, ¿no? Y la venta, ¿la venta va bien? Hasta ahora sí, hoy sí, ayer no. Ayer estaba la cosa flojita, ¿no? Sí, hoy sí. Bueno, pues que tengan suerte y que esa labor que están haciendo al final tenga su fruto. Muchas gracias. Bien, bueno, pues aquí estamos en la Plaza de España. Buenas tardes, señora. Uy, no. ¿Cómo que no? Ay, Dios mío, que ven un micrófono y parece que ven, no sé a quién, a quién van a ver con un micrófono. Bueno, vamos ya bajando de la Plaza de España, vamos a dirigirnos hacia lo que es en sí la zona donde se está haciendo la ofrenda. A ver si entre caballo y caballo podemos pasar y podemos ponernos en algún sitio, pues que lo veamos medianamente bien. A ver si nos dejan pasar. Así que, compañeros, mientras que intento el salto, adelante. Bueno, siguen pasando las cabalgaduras. Acabamos de ver pasar una precisamente, que bien lo ha hecho, con un paso, yo no, es que lo entiendo de caballo, no sé cómo se llama este tipo de paso. Pero que bien, moviendo esos frastos perfectamente bien, a las indicaciones del jinete. Vamos a ver si este hombre, este hombre entrega ahora, exactamente, quítense el sombrero, hombre. Quítense el sombrero como prueba de reverencia hacia la Divina Patrona. Eso es, muy bien. Van pasando algunos con sus mujeres guapas a la grupo, porque bien hay mujeres guapas en este pueblo. Eso, cuando se ve precisamente, es una manifestación masiva, como la que estamos presenteando en la tarde de hoy. Hay mujeres guapísimas en nuestro pueblo. Yo pienso que, quizás sea Lepe, el pueblo de la provincia de Huelva, que tienen mujeres más bellas. O sea, todos los ciudadanos se ríen. No sé si es esa risilla, que es sarcástica él, esa risilla es una risilla... Ahora pasa Pedrito, Pedrito es del estanco, con un potro, con una jaca. También se ha quitado su sombrero. No sé si... Ahora, ahora mira también para los componentes de la directiva. Yo tengo que decir en muchas... En estas ocasiones, en estas ocasiones se me viene a la memoria esa sevillana que dice... Caireles de Plata Fina, señoritos de Postín. Date cuenta que a la romería de la Bella no se viene a presumir. ¿Eh? Y aquí hay muchos que vienen a presumir. Pero fíjense, todo se da por bueno, Pepe. Estamos en una época electoral y todo se da por bueno. Está la cosa un poco fastidiada aquí en cuanto al condumio se refiere. Parece que el ayuntamiento de Lepe ha decrecido en sus ansias electorales. Pepe, ven aquí, venga, a ti no te... Ven para acá, Pepe. Tenemos aquí a Pepe Prieta, hombre, que está aquí al lado de esto la tarde y no tengo que hacer nada hablar con él. Venga, Pepe, cuéntame, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás viendo esto? La verdad es que es fabuloso. Un año mejor que otros años anteriores. Y eso he dicho ya en otras entrevistas que me han hecho. ¿A mí te lo he hecho? ¿Dónde, dónde? En la emisora municipal. Ah, muy bien. Que hemos dicho que esta va a ser una romería para la historia de Lepe, porque es la última romería del siglo XX. Además, es una romería donde estrenamos que templete y estrenamos la plaza que hemos hecho en la ermita para que la Virgen pueda entrar bien por el lateral. Es una plaza donde tenemos unas vistas fabulosas. Y, por lo tanto, queremos que tengamos una romería que pase a la historia y que pase a la historia simplemente por esas cosas maravillosas y no porque ocurra nada. Esperemos que pase a gusto de todo y que todos los leperos podamos disfrutar de ello. Te voy a decir una cosa, te la tengo que decir. Os habéis volcado con la hermandad de la Bella este año, os habéis gastado 7 millones y medio de pesetas en la realización de esta romería con las obras que se han realizado hoy en el recinto. Os habéis gastado 6 millones de pesetas en un templete que yo pienso que lo habéis hecho fenomenalmente bien, porque eso es un patrimonio artístico, cultural de nuestro pueblo. Pero qué pocos habéis acordado también de otras cosas culturales de nuestro pueblo, como es el Club Deportivo San Roque de Lepe, que pienso que está ya en el regional preferido. Hombre, yo te digo que no, Paco. El alcalde se ha volcado con el San Roque, el alcalde ha apoyado el San Roque y el alcalde le ha buscado dinero al San Roque. Bueno, le ha buscado dinero, pero que el ayuntamiento ha respondido con muy poco dinero con respecto a otros años, ¿eh, Pepe? Es posible, es posible, es posible porque el presupuesto, digamos, del ayuntamiento para el San Roque ha venido hipotecado de otros años, como tú bien sabes y bien conoces. Pero a pesar de esa hipoteca, Pepe, perdóname que te responda, a pesar de esa hipoteca, el ayuntamiento siempre, cuando era presidente don Fulano, resulta don Mengano, siempre me ha contribuido por lo mínimo, como mínimo, cinco millones de pesetas este año, con dos nada más, ¿eh? Dos más lo que ha conseguido el alcalde, dos más lo que ha conseguido el alcalde. Además hay que tener en cuenta una cosa, el Mengano que tú dices, que es presidente ahora, es una persona que queremos mucho desde este ayuntamiento, que casi es presidente también, porque este ayuntamiento lo apoyó desde el principio y que por lo tanto estamos apoyándolo muchísimo. Y tenemos que reconocer la labor hecha por Manolo Santana. ¿Hay quien piensa que un hombre de paz ha puesto por el ayuntamiento? No, 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 eso seguro que no, porque Manolo es una persona que ha trabajado ya muchísimo en la corta vida que tiene, porque tampoco es tan mayor, ha trabajado muchísimo en todas las facetas de nuestro municipio, no solo en el San Roque, sino en hermandades y demás, y Manolo Santana, si algo no tiene, es lo de ser hombre de paja. Manolo Santana es una persona que se ha volcado siempre con nuestro pueblo, al igual que hay mucho, como tú bien sabes, en el EPE son 50 o 60 personas que van rotando de una asociación o de una institución a otra, y son los que van haciendo que las instituciones y las asociaciones del EPE vayan para adelante. Pero yo te pregunto, ¿el San Roque es del EPE o no es del EPE? El San Roque es del EPE, claro. ¿Es una institución lepera o no? ¿Representa a LEP en dos lados? Sí, y además el problema es que este año ha representado a LEP en dos lados, pero los mismos LEPEROS lo hemos apoyado poco, no el ayuntamiento, los mismos LEPEROS. Porque las taquillas que se están haciendo son poquísimas y eso es lo que hay que empezar a reforzar y que la gente vuelva con ilusión al campo de fútbol y que el San Roque llegue a las cotas donde ha estado y donde creo que va a volver a estar. ¿Va a tardar mucho tiempo en llegar, Pepe? Espero que no, espero que no porque en el San Roque está pasando lo mismo que con España actualmente. Tenemos una selección española campeona del mundo, tenemos una selección, sus 20 campeonas del mundo, sus 16 campeonas de Europa y sin embargo, bueno, también fue campeona olímpica y sin embargo en la categoría superior no somos capaces de salir arriba porque nos volcamos contratando jugadores extranjeros, jugadores extranjeros que por ejemplo en la Olimpiada le hemos ganado nosotros, en la Olimpiada del 92, sin embargo pagamos millones por ello y muchos jugadores de la selección española pues no encuentran sitio en su equipo. Creo que el LEPEROS está haciendo una buena labor de cantera en el San Roque y eso tiene que dar sus frutos. Y frutos a muy corto plazo. Pero estamos en Regional Preferente. Bueno. Y un histórico como el San Roque no merecía haber descendido. Ha estado muchas veces el San Roque en Regional Preferente y si no recuerdo mal en cuatro ligas se dio el salto de Regional Preferente a segunda B porque no puede ocurrir lo mismo. Aunque creo que el San Roque en segunda B es un sitio complicado para estar si el pueblo de LEPEROS le vuelve a la espalda. No, el sitio suyo es la tercera. Yo creo que tercera jugando la liguilla todos los años. Es el sitio del San Roque. Bueno, ese es el sitio. Pepe, bueno, hablamos de Romería. Vamos a hablar de Romería. ¿Cómo ves tú el ambiente? Muy bien, lo veo muy bien y sin embargo me gustaría decirte una cosa que lo que no hemos volcado este año con la Romería es en una de las partes un compromiso que teníamos ya desde el año pasado. Lo que pasa es que vimos que no se podía ejecutar lo que hemos hecho en la Plaza de la Ermita. Un compromiso adquirimos con la Hermandad en la Romería del 98 pero vimos que no nos daba tiempo a acabarla y que para tenerla en obra la zona aquella decidimos dejarla para el 99. O sea, es que este año se ha juntado el compromiso del 98 que era la plaza con el del 99 que era el templeto. Por eso se ha hecho tanto con la Hermandad de la Bella este año. Además de todo lo demás de organización de Romería que venimos haciendo cada vez lo que podemos y lo que el pueblo de LPS merece porque tenemos que reconocer que nuestra Romería es la fiesta principal del pueblo por lo tanto tenemos que volcarnos con ella y que la gente lo pase bien. Pues que os podáis seguir volcando muchos años más, Pepe. Gracias. Eso sería prueba evidente de que lo que está a la vuelta de la esquina Hombre, a mí no me gustaría hablar de política en Romería No, no, te digo que sigáis Sí, 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 muchas gracias Eso sería prueba evidente de que lo que está a la vuelta de la esquina Te lo digo porque además yo vendo muy orgulloso aquella decisión que tomamos los tres partidos políticos que nos presentábamos a elecciones hace ocho años que fue el pueblo donde empezó la campaña electoral tres días más tarde precisamente con motivo de la Romería y eso lo cumplimos todas las fuerzas políticas del este. Por lo tanto creo que en Romería debemos de hacer un paréntesis y pasárnoslo bien, estar con nuestros paisanos disfrutar con ellos y dejar la política para después de hoy. ¿Dónde estoy hablando de la política? Te estoy hecho únicamente una pequeña observación. En eso te doy la gracia. ¿Desearte algo? En eso te doy la gracia. En eso te doy la gracia y que bueno, el pueblo siempre es soberano el pueblo de Lépez inteligente y al final votará a quien crea conveniente y a quien crea que pueda hacer lo mejor para nosotros. Como siempre lo ha hecho Pepe, muchas gracias y mucha suerte. Vamos a desearle, como lo he dicho anteriormente, que pase una feliz Romería en compañía de su bellísima esposa y también de sus fabulosos hijos. Paco Grau, ¿hay algo por ahí? Pues Paco Grau parece que tiene el micrófono cortado. Bueno, pues vamos a hacer entonces una pequeña pausa para publicidad. ¡Adelante! ¡Listo! Yo te venía aquí. ¡O no el éxito! Bueno, pues parece que va a comenzar, pienso yo, porque desde aquí no lo vemos bien, los focos nos impiden ver, pero parece que va a comenzar ya así, efectivamente. El paseo de los charrés lo va a hacer en primer lugar en una carreta tirada por dos bueyes extraordinarios, fortísimos, no sabemos de quién es, pero también lleva encima, pues lleva también a unos chavales que se han parado delante de la Virgen. Ah, de Botón, sí señor, de Paco Botón. Bueno, pero tenemos aquí con nosotros en el halcón principal del ayuntamiento a una mujer que es concejal o teniente alcalde de un ayuntamiento sevillano, de la Sierra Norte de Sevilla, concretamente de Castilblanco de Los Arroyos. Se llama Isabel, Isabel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. O más bien, buenas noches ya, ¿verdad? Ya, buenas noches. Bueno, me parece que es la primera vez que viene por aquí, ¿no? No, 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 se equivoca. Llevo muchos años viniendo por aquí. Lo que pasa es que a la ofrenda de flores de la Virgen nunca ha venido. Es la primera vez que asisto a ella. A eso me refería yo, Isabel, a eso me refería yo. ¿Y qué te ha parecido esta manifestación de fe del pueblo de Leto? Ah, me ha encantado, porque además estoy viendo la participación tan inmensa que hay aquí, el pueblo, la gente, el fervor, la cantidad de gente que está participando con sus ramos, la cantidad de caballos y, bueno, que veo al pueblo completamente desbordado en esta ofrenda de flores. Y ahora vas a ver la ofrenda de las familias del pueblo, porque vienen en su charrete todo con sus familias, sus niños, sus mujeres. Y eso me han dicho, sí. Oye, ¿y has visto cómo va la rompería, Isabel? No, mañana voy a asistir. O sea, he pedido precisamente este fin de semana porque me han invitado y yo estoy encantada, vamos. Además, a partir de este año voy a venir todos los años que pueda, porque me gusta muchísimo. Bueno, y en cuanto a la organización, ¿cómo lo viste? Está muy bien todo organizado, la gente muy controla el tema de los caballos, porque hay cantidad de caballos que eso es difícil controlarlo. La gente sale con su devoción y en sus sitios y guardando su fila y está muy, muy bien organizado. Isabel, ¿por allí por Cartil Blanco no se realizan romerías de este tipo? No, hay, en mi pueblo concretamente hay dos romerías, la de la Virgen de Escardiel y San Benito, que es muy famoso allí, es muy popular y es muy devoto. Pero son romerías que, aunque está extendida toda la comarca, no se organizan el tipo de ofrenda. No es la primera vez que he visto esto aquí en Lepe, pero allí en mi pueblo no se hace el tipo de ofrenda de flores. Van en romerías los caballos, como están aquí eso, pero no organizan la ofrenda. Isabel, pues bienvenida a Lepe. Muchas gracias. Te deseo que pases una feliz romería en honor de todos nosotros. Gracias. El compañero de todos nosotros y que te vemos por aquí en futuras romerías. Espero que ha salido encantada de por aquí. Muchas gracias. Yo pienso que vas a tener el trato cariñoso que todo el pueblo de Lepe hacemos con los forasteros. Lepe es muy particular y a mí me encanta, o sea que... Yo espero que sí porque es que ya estoy acostumbrada a venir y me gusta mucho este pueblo. Muchas gracias, Isabel. Gracias a ustedes. Bienvenida y feliz romería. Gracias. Eran las palabras de Isabel, una señora o señorita, teniente alcalde o concejal del Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos. Como ustedes han podido comprobar, todas las personas que vienen por aquí se quedan prendados de esta ofrenda de flores y también de nuestra romería ya en el recinto de la ermita esos dos días de júbilo, de religiosidad también, ¿por qué no?, de convivencia entre todas las personas de nuestro pueblo. Y va a comenzar el paso de los charrés. Ahí ya llega el primero y nuestro compañero Paco Grau, ¿dónde se encuentra? Parece que tenía problemas con el micrófono. No me he ido. Además, estoy muy cerquita suya porque he subido a... He subido a refrescarme un poco la garganta, que se ha gustado que la esponja seca mucho la garganta. Y he subido a refrescarme la garganta, pero ya mismo estoy abajo porque esto... Ya vienen los charrés y en poco tiempo, yo no sé qué tiempo, en poco tiempo ahora, no se preocupe, en poco tiempo vamos a comenzar a llevarles en directo también lo que es el traslado. El traslado en otra, desde la Plaza de España hasta el interior de la parroquia de Santo Domingo de Guzmán. Y entonces, pues, también se lo vamos a llevar total y absolutamente en directo, claro está. Mira, qué bonitos los charrés que se ven por aquí. A mí me encantan los charrés porque yo también, allá en mi época de joven, ya uno es mayor, también hacía mi paseo ante la Virgen de la Bella, mi ofrenda de flores, en un charrés, en un charrés que yo había alquilado en principio y después me hice de un charrés que, por cierto, tuve la desgracia de perderlo, lo presté y al que se lo presté lo vendió y me quedé sin dinero y sin charrés. Lo cierto es que a mí me encantan estas ofrendas de las familias de Lepera, el marido llevando el charrés, la mujer, los niños, todos, todos, en unión y compañía, haciendo la ofrenda a la Santísima Virgen de la Bella. A veces nuestro compañero Paco Grau se alivia un poquito el gaznate, se refresca el gaznate y se marcha por ahí, por donde están los charrés para también entrevistar a alguna de las personas, aunque tenga que ir subido en un charrés, no le pasa nada porque Paquito Grau viene vestido elegantemente de flamenco. Yo le dije que como no se vistiera así, no cogía el micrófono y ha venido vestido de flamenco fenomenalmente bien. Decía. ¿Cómo usted? ¿Cómo yo? Tenemos los dos muy elegantes este año. Sí, pero llevan otros dos años. Bueno, algún año también es el primero que viene. Y por lo tanto, si se monta en un charré, pues no desdice de las personas que vayan en el charré, al contrario, dignifica al medio de... Al medio de comunicación, ¿no? De locomoción. Ah, de locomoción y de comunicación también. Yo recuerdo el año pasado que pasaron dos charrés, no charrés, yo creo que eran, no sé si eran manolas o eran calesas, que llevaban un tiro, una era, iba con un tiro de seis mulas negras y otras seis mulas blancas, que eran preciosos. No sé si pasarán este año o no pasarán. Yo ya voy a tirar hacia abajo, voy a intentar ponerme por donde pueda para seguir comentando el tema de los charrés y luego con la salida... Eso parece un barco, vamos. Con la salida... Con la salida, no. Con el traslado de la Virgen hacia la ermita. Hasta luego, compañeros. Mientras usted llega por allí, don Francisco, yo voy a leer una poesía de un hombre que fue el primer pregonero que tuvo la romería en honor de la Santísima Virgen de la Bella y quizás fuera también el hombre iniciador de esta ofrenda de flores cuando se hacía precisamente aquí en la puerta del ayuntamiento. Aquí se montaba el entablado y aquí se hacían las primeras ofrendas de flores a la Santísima Virgen de la Bella. La poesía se llama Piropo y dice así. Para tejerte piropos, quisiera coger los copos de nieve y el sol más bello. Herirme con un destello, navaja de amanecida y mientras mana la herida robar susurros del viento y hacer del piropo un cuento para tu planta divina. Bordar la risa crecida en los labios de los niños y unirle festón de armiños con las olas de la antilla. Piropos y plegarias, quilla que rima fe en el terrón. No encuentra fuerza el amor para expresar lo que quiero. Estrella del mar, lucero, puedo llamarte, alegría y mientras de romería se me va la vida entera de una garganta lepera brota el consejo mejor. A esa celestial estrella le sobran todos los nombres para que el cielo se asombre dile solo Virgen Bella. Es una poesía de Paco Sánchez Díaz, Francisco Sánchez Díaz que vuelvo a insistir, fue el primer pregonero que tuvo la romería de la Virgen de la Bella y el iniciador y mantenedor durante varios años de la ofrenda de flores. Estamos hablando, pues no sé, de hace ya 30 años, pero todavía en su corazón perdura ese cariño al pueblo de Lepe y ese cariño también a la Virgen de la Bella. Me lo encuentro muchas veces por la Antilla y siempre recordamos esos momentos vividos conjuntamente con motivo de esta manifestación de fe del pueblo del pueblo de Lepe. Vamos a ver, ya siguen los charrés pasando por delante de la Virgen de la Bella. Yo pienso que esto está próximo a finalizar en cuanto a la ofrenda se refiere. ¿Qué les voy a decir del templo o del templete que hay ahí instalado en la fachada posterior del templo de Baracuera de Santo Domingo de Guzmán? ¿Qué está? Pues ¿cómo va a estar? Repleto de flores, de flores naturales, de flores de todos los leperos. Y ¿saben ustedes a quién me ha extrañado no ver por aquí? Bueno, me ha extrañado y no me ha extrañado porque motivos de desgracia familiar pues le ha impedido estar aquí. Es para cambrojo. Y aparte de esas flores naturales, de esas flores naturales, hay también flores más naturales todavía como son esas flores que representan esa serie de mujeres leperas, bellísimas mujeres leperas que se encuentran delante en los peldaños inferiores del templete para recoger las flores y depositarlas después a los pies de la Virgen. Parece que Paco Grau los pide paso. Delante Paco Grau. Bueno, pues estamos ya aquí en la calle Feria a la altura de los charreres. ¡Ahora el ambiente de los charreres! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Vamos a ver la Virgen de la Bella! Bueno, ambiente ambiente de charrer que hemos cogido. No subimos Paco porque van todos repletos. Van en overbooking los charreres. Otro charrer con un par de un par de un tiro de dos mulas cordos. Paco, Paco, en el pescante, en el pescante. A ver, a ver si viene otro. A ver, ¿qué me querían decir? Lo que queremos decir que son los mejores del mundo entero, hijo. ¡Ole! Que no hay otra cosa más bonita en ningún sitio. ¡Ole! Como Lepe y la Bella y la gente. ¿Y usted de dónde? Yo de Lepe. Ya decía yo, ya decía yo. ¿Y su nombre? ¿Y su nombre? Ana Fernández Ferreira. Bien, pues a disfrutar, Ana, de la romería. Venga, venga. Bueno, pues el ambiente que hay, el ambiente que hay de romería. Voy a ver, voy a ver si me... Yo puedo subir al charrer y hacer la ofrenda no con ustedes, sino al laito de ustedes. Va, en overbooking. Me dicen que va en overbooking, Paco. ¿Qué le hago? ¿Qué le hago? Yo he pedido permiso y todas las cosas estas. He pedido permiso. Estoy bajando. A ver si veo a alguno así con menos overbooking y puedo subirme al pescante del charrer. Lo que pasa es que a mí sería un peligro. Pero bueno, aquí vemos más charrer todavía, ¿eh? Vemos otro... ¡Oh, qué bonito! Aquí llegan dos mulas... ¡Paco, en el estribo! Sí, 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 pero es que incluso me ponen... ¡Móntate en el estribo! A ver, hola. ¿Puedo haceros compañía aunque sea en el estribo? A ver, si me caigo que el señor se apiede de mí. Voy a escuchar... Voy a escuchar... No comas tanto, no comas tanto, no comas tanto, mira que la jiguera se está frecuendo... Bueno, una semana en directo desde un charrer. Si ustedes me vieran a mí, no me vean. ¡Mamá, si me está escuchando, tranquila, que voy muy seguro, vamos! En esta prenda de flores te me brinda su bella. En esta prenda de flores te me brinda su bella. Gracias. Te me brinda su bella. La milleta de piroco ha despertado las estrellas. La milleta de piroco ha despertado las estrellas. ¡Cara bonita, mi Virgen Bella! ¡Tu pueblo grita! ¡Qué guapa, qué guapa, qué guapa! ¡Ole las flores bonitas! Bueno, en el charré en el cual voy está muy cerquita, muy cerquita ya de hacer la ofrenda a la Virgen de la Bella. La tenemos muy, muy cerquita, ¿eh? Es el que... Paco, este que llega ahora, este charré que se acaban de quitar el sombrero, que acaban de saludar. Ahí voy yo en el pescante, aquí subidito. Ahí va. Aquí estamos. Ya yo me bajo, muchas gracias. Bueno, he hecho la ofrenda, le he dado el gusto, ¿eh? Le he dado el gusto de seguir, de seguir aquí en el charré. Ya quedan pocos charrés por aquí. Algunos, algunos que otros más, algún que otro caballo rezagado. Y le doy las gracias a este charré por haberme dejado acompañarle y con un ambiente que lleva con un ambiente que lleva los del charré que no me vea. El responsable, este es el responsable de la ofrenda de flores. Aguadé Junior, Aguadé Junior, responsable, bueno, la ofrenda de flores hasta ahora sin ningún problema. No, hasta ahora mismo va todo bien, sin ningún problema. Vamos, como esperábamos que saliese. Ya cuando está casi, casi a punto de acabar, después de, ¿qué tiempo llevamos? Pues cerca de tres horas, casi, casi. Tres horas. Tres horas prácticamente, después de estas tres horas, el nerviosismo que hay al principio, el tiempo no, porque se sabía lo que es el traslado de la Virgen hacia aquí con este nuevo templete y ya luego, pues no sé, las personas se controlan mejor, pero el peligro mayor que tiene la ofrenda son los caballos, ¿no? Pues sí, el peligro mayor es los caballos porque hay gente que alquilan caballos, no saben cómo le va a responder y ese es el peligro mayor que tiene la ofrenda de flores junto con los traslados de la Virgen. Bueno, pero este año de momento ya misión cumplida y a pensar en el próximo año. No, misión cumplida todavía no. Bueno, queda muy poquito, queda meter a la Virgen dentro para que se acabe la ofrenda. Muy poquito tiempo ya, pero yo creo que con la ayuda de ella va a estar todo prácticamente ya hecho. Sí, yo creo que sí, esperamos que la Virgen nos ayude y que todo salga como tenemos pensado, que es que salga bien. Bueno, pues enhorabuena por esta ofrenda que cada año va más, cada año más gente, más caballos, más charret y que cada año está organizada pues la verdad es que de mejor forma, si cabe. Bueno, muchas gracias a ustedes por vuestra colaboración y que esperemos que todo el mundo pase una robería buena. Bien, gracias. Bueno, pues nosotros seguimos, nosotros seguimos aquí. Yo no sé si el señor Sibaira me vio en el charré, no me vio en el charré. Bueno, yo le digo que fui en el charré aparte del físico mío, pero bueno, todavía quedan algún que otro charré y algún que otro caballo. vemos a Santiago Cruz también haciéndole la ofrenda a la Virgen de la Bella, ese Villablanquero pero también vinculado a Lepe que sabe cantar y muy bien hacer, sevillanas, fandangos y rumbas. Castillejero he dicho, perdón, ¿qué dije? ¿sevillano? No, no, pues de Villanueva de los castillejos, entre otras cosas el pueblo de mi padre, miren ustedes por dónde. Yo por barrer la vida. Quedan todavía algún que otro charré por aquí para hacer la ofrenda pero voy a intentar bajar hacia voy a intentar bajar hacia la calle hacia la calle Real para ver aproximadamente pues los charrés que faltan para ver el tiempo que nos quedan otros charrés que vienen aquí precioso, enjaezado con unas flores muy muy bonitas y como yo digo los charrés van todos absolutamente todos pues en Overbooking. y todos con un ambiente y con un ánimo inmenso van todos cantando van todos bailando y no sabemos no sabemos si va a quedar algún que otro sí todavía vemos vemos algún que otro charré más en la calle la calle Real ya estamos en ella en la calle Real espero que el sonido el sonido sea bueno vamos a ver vemos unos charrés ya grandes muy muy bonitos por cierto hay verdaderas y auténticas maravillas con esto de los charrés todavía quedan algunos que vienen de la zona de la calle Rávida donde han estado concentrados todos los caballos y todos todos los charrés tienen que hacer la ofrenda de flores a nuestra señora de la Bella recuerden que a las siete y media empezaba a moverse el templete y que sobre las ocho menos veinte un poco más de las ocho menos veinte de la tarde era puesto el templete que portaba la imagen de nuestra señora de la Bella en ese altar provisional que cada año se le prepara para la romería y para más concretamente la ofrenda de flores en su honor unas flores que cuando empezaba lógicamente no había nada pero es que ya ahora no hay sitio donde poner esas flores no hay sitio donde estarla yo estoy buscando una señora que antes me dijo que quería mandarle un saludo a su marido que estaba en alta mar pero no así la veo ya la he visto vamos a ver usted era la del saludo y su nombre era Isabel Isabel y a quien le iba a mandar el saludo le mando un saludo muy fuerte con mucho amor a todos los marineros pero especialmente a mi marido que hoy nos está en caer aquí con nosotros está en la mar me dijo está en la mar ¿en qué sitio? está en Paguinea Ecuador porque hay barcos que han llamado nos han llamado para decir que estaban escuchando desde Argentina y desde otros puntos puede que su marido también nos esté escuchando a jolar la Virgen Santísima quisiera porque siempre ha vivido la romería con mucha alegría con mucho amor bueno diga el nombre de su marido Juan Horta Franco le mando un saludo muy fuerte a él a todos los marineros especialmente a los leperos que están con él bien pues ahí quedaba ese saludo ya usted más tranquila ya con mucha pena porque aunque estoy aquí pero mi corazón está muy lejos lógicamente su corazón está también Paco Paco dile que todos los marineros que están en alta mar están escuchando a través de la onda corta están escuchando la transmisión está más afectuando así que por lo tanto su saludo ha llegado a los oídos de su marido me comenta mi compañero Paco Silveira que los marineros que están en alta mar están escuchando a través de la onda corta están escuchando esta retransmisión que estamos haciendo de la romería así que como es seguro que también haya escuchado este saludo a hola la Virgen Santísima Paco sabe que él es uno de los marineros que más ha vivido la romería y que más toda la vida toda la vida ha sido el primero que ha acompañado a la Virgen en todo el camino y él sabe que Juan Horta siempre ha vivido esta romería con mucho amor y mucho cariño y especialmente le pido a la Virgen que quiera que tenga un saludo especial para todos los marineros bien, gracias Isabel me lo comentaba antes pero teníamos un pequeño problema así que lo hemos dejado para estos momentos siguen pasando los charrées siguen pidiendo los charrées nosotros seguimos contándole la romería hola, ¿tú cómo te llamas? le da vergüenza es vergonzoso es vergonzoso hola, ¿tú cómo te llamas? no, no que no, que son pequeños y son vergonzosos ¿tú vas a hablar? sí, ¿cómo te llamas? José Santiago Viguitado ¿y tú de dónde eres? ¿en qué pueblo vives? por Ancahuela ¿Ancahuela? ¿pero en Lepe o en otro pueblo? Capita ¿y cuántos años tiene? cinco me dice con la mano que tiene cinco años muy bien ¿y te gusta la romería? sí, con la cabeza que sí muchas gracias también viviendo la romería desde los cinco años y ahora hemos escuchado esta voz a través de la megafonía a través de todo absolutamente pero ahora está echando un ratito de descanso Eduardo Lozano buenas noches buenas noches Paco ¿qué tal? escuché antes de comenzar todo esto que este año te cortabas la coletilla eso esperamos sí que me la corten ¿sustituto o sustituta ya hay? de momento no sé yo no sé nada si lo hay yo no sé nada pero vamos imagino que que la hermandad esté para acá imagino que la hermandad habrá previsto que bueno pues ir sustituyéndonos a los que llevamos ya mucho tiempo poco a poco imagino que ya tendrán a alguien por ahí ¿cuántos años en esto de ser mantenedor de la ofrenda? pues no lo sé si se lo pregunta Paco entre los años que me hizo subir y los que llevo ya solo pues no lo sé casi media vida bueno pues ya eso eso queda en tiro de seguir o no seguir efectivamente pero vamos yo creo que a no ser si algo excepcional creo que lo vamos a dejar al menos por un tiempecillo bueno Eduardo que tengas una buena romería gracias igualmente Paco venga bueno pues seguimos seguimos aquí hola hola ¿cómo te llamas? Maricarmen Maricarmen ¿cuántos años tienes? 6 6 ¿y tú eres de Lepe? sí ¿sí o no? a ver sí ¿sí? me diste sí con una cara muy rara a ver mírame Maricarmen a ver me diste sí como diciendo soy de Lepe pero no soy de Lepe tú vives en Lepe Maricarmen se lo piensa no tiene muy claro de dónde pero ¿te gusta la romería Maricarmen? no porque es de Lepe es de Lepe ah por eso ella dice ¿qué hago? ¿qué digo que no hago? bueno mujer tú eres de Lepe pero vives en Cartaya Maricarmen ¿te gusta la romería? dime que sí con la boca y no con la cabeza sí ¿y vas a bailar muchas sevillanas? no no ¿no sabes bailar sevillanas? no pues a ver si aprendes oye ¿y tú cómo te llamas? Jesús ¿cómo? Jesús Jesús te llama ¿y cuántos años tienes? 6 6 ¿te gusta la romería? ¿y tú sabes? Jesús ¿para dónde? pero si no con la cabeza no con la boca sí sí sabe bailar sevillanas bueno pues esperemos que disfrutéis mucho de esta romería es la cantera señores la cantera que no se pierde un solo detalle buenas noches señorita no tiene buenas noches no tiene buenas noches no sé qué le pasa señora buenas noches buenas noches ¿qué tiempo lleva aquí de pie? hoy desde las 7 desde las 7 o sea se ha tragado toda la ofrenda toda la ofrenda me la ha tragado y todos los caballos y todos los leperos y todas las leperas ¿y su nombre? me llamo Rocío y soy de la reondela vaya por Dios bueno pues que siga disfrutando de la romería Rocío bueno más charré más caballo más de todo absolutamente de todo tenemos en esta romería de todos los sitios la pobre niña me decía que era de Lepe pero ponía cara rara a mí me hubiera gustado que lo hubierais visto la cara como diciendo yo soy de Lepe pero vivo en Cartaya de dónde digo que soy bueno pues ella otro charré precioso con un tiro precioso también de caballo que no veas cómo va este charré montado muy 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 bonito compañeros yo os devuelvo la conexión durante un ratito cuando queréis me dais paso bueno Paco pues muy bien gracias muchísimas gracias por ese magnífico trabajo que está realizando hoy a pie a pie de ofrenda como se suele decir hay que decir que como tú decías anteriormente también que el altar está improvisado aquí situado en la fachada posterior del templo parroquial de Santo Domingo de Tucumán está ya repleto totalmente de flores repleto totalmente de flores yo decía al principio de la transmisión que el pueblo de Lepe se había gastado aproximadamente unos dos millones y medio de pesetas en flores para depositarlas ante la Virgen de la Bella no caben más flores hay ya una montaña de flores en el altar este improvisado y saben ustedes para qué sirven después estas flores pues miren muchas se van a quedar aquí pero otras se van a llevar al templo parroquial de Santo Domingo de Tucumán y durante la noche una serie de personas capitaneadas por Alejandro Mora pues van a ir desgranando pétalo por pétalo para después tirarla arrojarla por el lugar donde va a pasar la carroza de la Santísima Virgen de la Bella en su caminar romero es decir lo harán por el porche del templo parroquial lo harán también por esta zona donde se encuentra actualmente la Virgen colocada por la parte del ayuntamiento por delante del ayuntamiento hasta concluir con la calle Manuel Vela que es por donde va a pasar este año la Virgen camino hacia el terrón es un trabajo improbo que realizan dentro del templo parroquial durante toda la noche sin dormir hasta que la Virgen salga a las 6 de la mañana para dirigirse ya hacia la ermita del terrón vamos a hacer otra pequeña pausa de publicidad y volvemos de inmediato José García bueno yo creo que ya podemos dar por finalizado pues la gente pasando a pie yo no sé cuántos caballos han pasado los charrenes no sé cómo se llaman estas cosas que han pasado también que eran impresionantes delante grande imagino que os habrá gustado ¿no? vamos aguantad y aguantad hasta el final por lo tanto creo yo creo os quiero pedir el último sí bueno parece que ya se acabó la ofrenda de flores se acabó la ofrenda de flores acaba de pasar un charret precioso tirado por 6 caballos una verdadera monería qué pena que ustedes no puedan gozar a través de imágenes de este espectáculo que le estamos brindando que le estamos brindando lo cierto es que acaba de pasar ese último charret ahora pasa un coche de protección civil para que vean las personas del EPE también que estas personas que desinteresadamente están prestando servicios de urgencia en un momento determinado pasa por delante de la Virgen de la Bella se aglomeran ya muchísimas personas delante del altar improvisado y de un momento a otro empieza ya a quitarse las flores que están delante del templete y de un momento a otro se va a proceder el traslado de la Virgen de la Bella en su nuevo templete hacia el templo parroquial de Santo Domingo de Guzmán vamos a ver si nuestro compañero Paco Grau que se encuentra por ahí entre la gente que opinan que piensan el personal de a pie de esta ofrenda de flores que acaba de finalizar el Perú se está abordando mucho por la Virgen de la Bella y le voy a dar un viva muy fuerte por un marinero que está en Artamá que se llama Juan Horta Franco y le voy a dar un viva por él ¡Viva la Virgen de la Bella! ¡Viva! ¡Viva su santísimo hijo! ¡Viva! ¡Viva el orgullo de Lepe! ¡Viva! ¡Viva la reina de los marineros! ¡Viva! ¡Bella! 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 ¡Guapa! guapa ¡Viva la Virgen de la Bella! ¡Viva! ¡Viva todos los leperos! ¡Viva! pues ahí estaban los vivas de esta señora dedicados a un marinero que también está parece que debe ser familia de la otra porque también se lo dedica a juan corta el nombre el nombre me ha sonado exactamente igual bueno pues rodeado de mucha gente vamos a contarle de que están preparándolo ya todo para de nuevo el traslado el traslado de este templete que porta a la imagen de nuestra señora de la bella que le ha parecido la ofrenda muy bonita la he hecho andando en charrea la he visto para pasar ahora que no ha podido venir antes estaba ahí mirando para los caballos pero vamos que le ha gustado bueno venga a disfrutar de la romería yo no sé hay personas que ven un micrófono y parece que ven no sé cosas cosas muy raros bueno vamos vamos a escuchar a eduardo lozano con lo que está está leyendo en el unil de sendero precioso este poema de maría ángeles y de valentín díaz castillo y yo voy a pedir por favor en esto frances un segundo dejando un segundo dejadme tito tito yo quisiera antes de que yo sé que estáis esperando para coger a la santísima virgen de la bella pero patrón tito un segundo antes de que cojáis al templete nuevo yo quisiera contar una cosa yo creo que me gusta a ver tenemos aquí con nosotros en el balcón principal del ayuntamiento al principal representante del mismo al alcalde josé orián cayoso o sea buenas noches buenas noches bueno enhorabuena porque todo parece que ha salido a pedir de boca sobre todo por la parte que te corresponde a ti también como organizador de este acto sí la verdad que ha estado muy bien organizado hombre también es verdad que las obrillas que se han ido haciendo en las calles también ha facilitado mucho mucho las cosas la gente ha tenido muy buen comportamiento en cada momento han ido siguiendo las instrucciones de protección civil y de la policía y del mantenedor del acto y por lo tanto la verdad es que ha sido un acto muy lucido muchos caballos mucha gente mucho charret y ahora pues tenemos un río de personas pues que no ha pasado nada que eso es también importante bonito y lucido porque el templete nada mucho lucidez a este acto es si es verdad verdad que yo creo que es una auténtica obra una auténtica obra de arte y que va a formar parte del patrimonio artístico de nuestro pueblo y la verdad es que primero la virgen está mucho más protegida la imagen está mucho más protegida y en una rueda de prensa celebrada aquí en el ayuntamiento y de verdad lo tengo que decir con sinceridad me gustó tu forma de hablar y tu forma de expresarte porque demostraste tener bemoles perdón demostraste tener bemoles referente al asilo de bandiano si mira a mí una de las cosas que más me gustaron por lo que te dije oye el que acalla otor y yo voy a hablar voy a hablar y voy a hablar y hablaste si yo creo que ya va siendo hora que este pueblo se pueda construir la esa le pidiesen y necesitasen y de hecho ofrecimos los terrenos hemos encargado desde el ayuntamiento el proyecto y la verdad es que bueno pues al no hacerse yo creo que ya ese compromiso debe ser un compromiso ya de todo el pueblo de lepe y por lo tanto de sus representantes que en estos momentos es el ayuntamiento y por lo tanto yo creo que debe de ser el ayuntamiento el que inicie los trámites y las obras de esa residencia de ancianos independientemente que después le pidamos colaboración a todos los colectivos a todas las fuerzas sociales de nuestro pueblo para que participen en él no debemos de olvidarnos que ya tenemos el 50 por ciento comprometido de la financiación por parte de la consejería de asuntos sociales y por lo tanto yo creo que con el esfuerzo de todos los leperos y del ayuntamiento creo que esa residencia va a hacer pronto una realidad o sea como se presenta la romería yo pienso que el contingente humano que el ayuntamiento desplazado allá al recinto romero es tremendo si vamos a ver nosotros siempre ya son mucha la gente que van al recinto de la romería mucha la gente que vienen a ver la ofrenda de flores muchos los caballos muchos los charrés y por lo tanto nosotros tenemos que cuidar de que no ocurra absolutamente nada y para eso pues hay que poner recursos a disposición de la de la romería bueno y ahora en estos momentos pues cerca de 250 personas han estado trabajando para poner a punto el recinto y además poder garantizar la seguridad de todas las personas que van a la romería y por lo tanto decirles es que sólo piensen en divertirse que de lo otro nos encargamos nosotros de acuerdo que así sea jose olia galloso alcalde del empe que tenga una feliz romería en honor de de tu familia en honor también como no de los componentes de la corporación vamos a brindar por la vamos a brindar vamos a brindar brindamos con el alcalde este es el tuyo este es el mío brindamos con el alcalde porque todo transcurra con la normalidad y que todo el mundo pase una feliz romería alcalde no lo se va a proceder al traslado del templete desde el altar está improvisado hacia el templo marroquero de santo domingo de humán y quién mejor que paco grado que está ahí en todo el cogollo nos pueda narrar como él sabe hacerlo de este traslado delante paco grado pues sí lo primero que están haciendo es subir estas guirnaldas estas guirnaldas de bombillas que hay justamente aquí que parece que estorban no que parece sino que estorban ya cuando llegó la virgen sobre las 8 menos 20 le escuchamos comentar a algunos de la junta directiva de la no andadas de la bella que este altar que se pone aquí para tres horas tres horas y algo pues habría que estudiar ponerlo más bajo incluso no sólo por la bombilla que eso sería más prácticamente lo de menos sino incluso por el trabajo y por el esfuerzo la virgen se iba se iba a ver de todas las maneras ponerlo un pelín más bajo porque hay dificultad al subir el templete que porta la imagen de nuestra señora de la bella todo preparado ya todo preparado dando las últimas instrucciones nosotros vamos a ahora se está empezando a mover se está empezando a mover muy 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 despacito incluso le echan pétalos de flores vemos al hermano mayor jose acevedo mirando muy detenidamente vemos arcadio menguiano también hay muchos brazos hay aquí muchos brazos de muchos leperos que están intentando coger este templete ya hay algún alguno que otro debajo para traer el templete hacia hacia adelante ya está pues la mitad del templete hacia afuera y ahora lo que tienen que hacer es empezar a coger también un poco por detrás 800 kilos nos dijo nos han dicho que pesa este templete y 800 kilos preciosos preciosos puesto que es un templete puesto que es un templete total y absolutamente maravilloso muy muy despacito con mucho mimo la viene trayendo hay que levantar ahora están pidiendo calma están pidiendo mucha calma es un parece fácil pero no hay que bajar un poquito pues abajo un poquito muy despacio señores es ver el mismo con el que tratan los leperos es ver el mismo con el que tratan los leperos a su madre a su a su patrona a maría santísima de la bella y a su a su santísimo hijo si tienen que tardar 10 15 minutos más lo hacen puesto que no quieren que pase absolutamente nada ahora hacia arriba y ahí es donde están ahora cercan ahí para coger mucha juventud en el costero en el costero izquierdo de este frontal las campanitas que vemos cómo se van moviendo muy despacito muy despacito ya el templete está afuera hay que aguantar y ahora hay que bajarlo suavemente ahí está ahí está con mucho cuidado ya lo tienen ya lo tienen los leperos andando hacia adelante andando hacia adelante un poquito están mandando porque la trasera está muy pegada a este entarimao que se monta aquí ahí está ahí está ya la virgen bella diciendo un hasta luego un hasta luego a sus hijos de lepe puesto que sobre las seis de la mañana saldrá de nuevo no saldrá si no se saldrá ya en romería hacia el recinto del terror vamos a escuchar estos vivas bueno pues ahí estaban los vivas y con la misma solentidad y con el mismo amor y con el mismo cariño la plaza de españa con esas sevillanas que ya también son tradicionales que bonita está mi virgen bella y bonita está la virgen y más bonita que va a estar y sobre todo mañana en la mañana cuando comience ese camino hacia el terrón hacia su primera casa hacia su primera morada allí en la ermita del terrón tendremos a esta imagen preciosa imagen eucarística durante todo el domingo y prácticamente todo el lunes el lunes a las 8 de la tarde será el regreso pero habrá mucho que contar y mucho que decir hasta ese momento no nos vamos a adelantar a los acontecimientos estamos llegando ya prácticamente a la altura de lo que es el porche a la altura de lo que es el porche ya muchos de los de los que están llevando el llevando portando la imagen de la virgen de la bella están dándose la vuelta para ir mucho más cómodo están todos mirando hacia la parroquia para ir con más comodidad ya están enfilando poquito a poco están enfilando un poquito a poco lo que es el porche de esta de esta parte el porche de la parroquia y con la misma solidaridad con el mismo amor y con el mismo cariño que salía a las siete y media de la tarde lo está haciendo cuando faltan unos 12 minutos para las 11 en punto de la noche aquí van aquí van todos aquí van todos llevando a su virgen dándole vitores pitoreando a maría santísima a maría santísima aquí en lepe en la vocación de la bella gaitas y tamboriles que es el sonido que en romería en esta tierra andaluza nuestra se escucha y vamos a escuchar un poquito esta gaita y este tamboril ahí estaba la gaita ahí estaba el tamboril ahí está todo todo lo que una romería requiere y una romería necesita una gaita y un tamboril una imagen en este caso de maría y de su santísimo hijo y un pueblo que rodea esa imagen y que la quiere y que la venera y un pueblo que nunca la deja sola y que aunque sea romería este pueblo está trayendo a su virgen a su madre a su patrona a su protectora la está trayendo con toda la solemnidad del mundo quien decía que en romería no había solemnidad se equivocan aquí este año el año 99 está siendo un año solemne con la primera salida de la virgen bella a la calle con toda la solemnidad del mundo andando muy despacio andando con mucho cariño andando con mucho amor y con los vítores de todo este pueblo que quiere a su virgen y dice bella agua y fuera puede decir que es una reiteración no es una reiteración hay que saber estar aquí hay que comprender sentimiento de este pueblo hacia esta madre hacia esta virgen más en de maría santísima de la bella y hacia su hijo nuestro señor jesucristo ya muy cerquita ya muy cerquita de lo que es la puerta parroquia de santo domingo de guzmán van a empezar a girar la muerte despacito cosa que están haciendo ya vemos que en de este maravilloso templete va una cabeza de ángel y de él cuesta una manita que es un tintineo que se está escuchando vemos muchos detalles preciosos de esto vemos esto muy 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 bien una verdadera maravilla es el trabajo estos cargadores pero sin ensayo ni nada parece que han estado ensayando incluso van si uno mira despacito parece que van al compás de la cita y el tamboril en un vio lento y cadencioso como de ese ese son que tiene a un cascado el son cascado del pues a ese este que van dando y que va metiéndose dentro y ahí va entrando muy muy despacito muy despacito ya en el templo está cogiendo los últimos los dos últimos varales están entrando y en este momento casi 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 la virgen de la bella cuando hace tres horas y diez minutos aproximadamente que salía está entrando en la parroquia santo domingo de pugen que no empujen porque el trabajo hasta ahora ha sido maravilloso está dentro ya todo el templete que porta la imagen de maría santísima de la bella coronada y de su santísimo hijo ahí la tenemos ya dentro ya estaba justamente en la nave del sagrario aquí va en la nave del sagrario y andando con la misma majestuosidad andando con el mismo temple y andando con la misma alegría porque esto es andar con alegría en la cual los peros están llevando y están portando a su virgen durante todo el año la tienen en el corazón y durante dos ratos que la pueden tener sobre sus hombros lo llevan todavía con más solemnidad durante todo el año llegando ya el templete en lo que es a la a la nave central de la del templo parroquial de santo domingo de guzmán están girando puesto que dentro de breves momentos va a dar comienzo la santa la santa misa la santa misa ya está la virgen mente en él en él en la nave central llevamos cómo va tan despacio tan despacito es algo no me canso decirlo señores pero qué pesado no señor hay que ver como en una romería que siempre se ve algo de de jaleo algo de juerga de ir de venir como la solemnidad de los leperos están llevando a su virgen con el mismo con el cariño que lo están haciendo ya muy cerquita muy cerquita del altar revimos a revestido ya a feliciano fernández sousa el párroco del epe el párroco de santo domingo de guzmán lo vemos revestido con el alba y con la y con la estola alba blanca y esto la blanca hay que recordar que seguimos en el tiempo litúrgico de resurrección lo vemos como está ya preparado en la mesa de altar en el presbiterio y vemos aún el adorno del altar mayor para el triduo que ha tenido estos días atrás ha tenido lugar en honor de nuestro santísimo está ya encarando lo que es en sí frente frente a la pilla del camarín de la virgen llega el momento en el cual la tienen que volver a poner sobre esta mesa sobre esta mesa que es donde va a apoyar empieza a sonar los cantos el salve maría cantado cuando la están poniendo a ver paco si la virgen estaba colocada en su altar y la virgen estalla para la están colocando en este momento paco o sea que la están colocando en este momento están colocando la muy despacio es la primera parte las maniguetas trasera trasera está están puestas y ahora están en la maniobra de colocarla la maniobra de colocarla que va mucho más rápido está casi 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 colocada prácticamente está colocada en su sitio ya solamente queda pues la misa y el traslado en sí a la carreta para mañana volver a hacer el camino la virgen de la bella está ya puesta en la mesa para para ver para comenzar esta esta solemne eucaristía se ha hablado de fieles para presenciar a esta eucaristía esta solemne eucaristía que va a tener el lugar va a tener dentro de unos minutos para dar también con un comienzo pues religioso litúrgico a esta romería en honor de nuestra señora bella ya es otro poche de la parroquia bueno si te parece paco ya con esta con esta información que acabas de dar desde el templo parroquial vamos a poner punto final a esta transmisión que hemos efectuado desde el balcón principal del ayuntamiento y sobre todo con este micrófono inalámbrico que has tenido tú en tus manos fenomenalmente bien ahora ya que la frente termina cuando ya el cielo de mayo se hace grito unísono de viva a la bella